El botón ir vivo ha sido pulsado Que frío tengo, es la nariz, maldita sea, la cocaína Vámonos a jugar a la fantasía final Estaba en la pantalla, en la otra pantalla de título Qué cosas, eh Tengo unas galletas salas aquí Uff, tengo que ir al desierto Qué pocas ganas, eh Vámonos al desierto Bueno, bueno, pues nada Qué frío Me he quedado con la ventana abierta dos horas Y yo como, ah, uy, si está la ventana abierta Vaya Voy a poner el micro como las personas, vale Pues nada, vamos a jugar una hora, tranquilamente Que tengo que acabar este maldito juego de una vez Va a acabar el conmigo, como no lo acabe yo Y... ¿qué más? Y hay noticias frescas y noticias no tan frescas Y hay muchas noticias Y yo quiero jugar al Isaac Pero no puedo, eh No puedo jugar al Isaac Porque tengo que acabar esto Yo quiero jugar al Isaac, pero no puedo Como salga un tweet del Repentance Ha por culo todo esto, eh O sea, el día que salga un tweet del Repentance Full Isaac Ya está Full Isaac Y luego ya se verá El otro juego Pero bueno Tenemos buenas noticias El Facts Podcast Está en preproducción Ahora sí está en Gridlight Como se suele decir Ahora por aquí, ¿no? ¿Es mi puto barco? Ah, para allá Está en Gridlight Ya se puede Ya se puede avisar Lo único que no hemos hecho El flyer de la publicidad La verdad es que no lo hemos hecho Y lo vamos a hacer A ver si hoy o mañana Tokudra y con Paint Eso me congratularía Te voy a ir al desierto Que está para abajo Vale ¿Cómo era? Voy a ir al desierto ese Sé que está por aquí abajo ¿Puedo ir por este río? ¿O este? No Sí Sí, sí que puedo, sí Madre mía, gracias, eh Gracias por tanto Para el Fantasy Pues nada Estamos Estamos montando todo Los horarios Ya los hemos decidido Los días ya los hemos decidido Bienvenido O bienvenida Bienvenide Vamos a ver una cinemática Mira Atiende Desierto Ryukano Verás, eh No le quites ojo a esto Que va a ocurrir Se viene Se está viniendo Lo típico, eh Madre mía Voy a llorar, eh Voy a tirar solo a llorar Ahora mismo Por fin Gracias a los cielos mayores Ala, y se cierra Porque así es como funciona la arena La arena tiene eso Que conforme se abre se cierra Obtenéis un barco volador Oye Como si alguno supiera pilotarlo A tomar por culo Otro barco, ¿no? Madre mía Y este Este ya ¿Para quién? ¿Para quién eres tú? ¿Para nadie? Hijo de puta Andamos ahora Madre mía Madre mía Esto es una gozada, eh Esto es una locura Es que me va a pasar así Un capítulo entero Nada más que va a joder ¿A dónde voy? ¿Puedo pasar a donde quiera? O sea Demasiado bonito esto, eh Ah, no sé a dónde ir Eh Para acá Buah Qué 3D, chaval Qué 3D Hola Mira qué barco más guay tengo Y tú no lo tienes Vamos Para quedarme un poco como estaba, eh Porque El mapa El mapa sí voy a pisar Pero Pero, eh Tengo un barco volador El mundo Mira, mira La tierra es plana La tierra es plana Eso Cualquiera que es jugador Final Fantasy Sí lo sabe ¿Dónde era? Ahora es fan de mierda, eh Aquí hay un desiertón de la vida Mira, aquí hay una torre Muy bonita Vamos a entrar aquí mismo Ah, pues no Joder, este barco Mmm Me está gustando mucho, eh Me ha gustado mucho eso de No, en la arena no No En la arena no me bajo, eh No Yo Yo No Eso no lo que hemos acordado, eh ¿Por qué? ¿Por qué no se baja en la arena esta mierda? ¿Y cómo entro aquí entonces? Buah, chaval Me van a hacer andar hasta allí Ahora voy, eh Vamos a Quiero curarme Antes de nada Por lo menos la magia, eso O sea que por aquí Esto es el castillo de la prueba Eh Que no Quiero curarme Chicos What the fuck ¿Y esto? ¿Eso porque tiene una cascada? Pregunto Vale, aquí Aquí no he entrado nunca, creo Vale ¿Cómo se entra aquí? ¿Aquí? Me cago en tus muertos En barco de mierda Esa barca Por favor Esto no vale Esto no vale para nada, eh Este barco no vale ni para nada Por culo Gran tigre Y tigre es menor Bueno, ya sabemos Cuáles son legales Y cuáles no Madre mía Me quiero morir, eh Es que ni con el barco Ni con el barco volador Pero bueno Hemos llegado Hay lo que importa Ahora que no se me olvida Donde lo he aparcado ¿Qué tienes a las otras? Pero lo raro es que el otro barco Ahí se queda O sea Ahí puede estar el otro barco Para ti Para siempre Nos dicen otros amigos de Final Fantasy Una galleta salada buenísima tengo, eh Me da un poco de pena el otro barco y todo Se va a quedar ahí para siempre On lack Pues on lack On lack a todos De la iglesia Hola Dicen que el santuario se hundió en el mar hace 200 años Ahora hay sirenas viviendo allí O al menos eso dicen Pues vale El tío aquel de la caravana Bajo monte Vendía algo realmente extraño Bajo monte Amigo mío ¿Qué tienes para mí? Las magias van a valer Bueno Aumenta el ataque y la puntería Jura de estado ceguera un enemigo Ah Puedo usar el estado ceguera un enemigo Vaya mierda chaval No me mientas O sea Amparo Protege al grupo contra muerte No está mal Reme plus plus Vamos Como este Pun Voy a comprar la magia esa que tal Pero Voy a comprar tiniebla Pero Aumenta el ataque y la puntería Ves Dame tiniebla ¿De veras son tuyas esas piernas? Joder macho ¿Dónde me he metido? Bueno da igual No pasa nada ¿Por aquí hay alguien o...? Hola me llamo Cope ¿Queréis que os cuente sobre el objeto brillante que vi? Creo que cayó cerca de la cascada que hay al norte Nadie me cree pero pienso que se trata de una criatura mecánica ¿Te puedes quitar? Gracias Hace doscientos... Hace doscientos años el santuario de Orlak prosperaba gracias al poder del agua Os pido un solo favor Atento Haced que ese poder vuelva a ser lo que era Pues vale Decidí salvar a las sirenas que vi en el fondo del mar y construí este submarino valiéndome de un barril Pero cuando me sumergí empezó a faltarme el aire y no podía respirar No sirve de nada y además es peligroso será mejor que os mantengáis alejados Que me lo des Bueno ¿Esto es un dragón? Algo en vuestra mirada me dice que sois guerreros Yo también soy guerrero Voy peregrinando la ciudad del reto Pues quiero ganarme el respeto del rey dragón Debo volver con una prueba de mi fuerza y valor No Ollak Posada tío Quería ir a una posada No tienes pinta de... Hace mucho tiempo existió una antigua raza denominada agente del cielo que hablaba el idioma... No sé qué Se me ha ido Mi hermano Une siempre hablaba de ellos y decía que con la piedra roseta él hubiera podido hablar ese idioma No tengo la piedra roseta 300 giles, chavales, vaya robo Vaya robo Pero bueno Vámonos a... Aquí hay algo más o... Me habéis estafado un poco con la magia y ya está No hay una tienda o algo Veis una lápida Dicen que hasta hace 200 años este lugar fue una hermosa aldea Bueno, ya ahora no, por lo que veo Sal de aquí No he logrado pescar ni un solo pez ¿Cómo voy a alimentarme así? Madre mía Vamos, que no... No soy muy hábil, eh Mira mis piernas, no son hermosas Me encanta tener piernas Mira, mira ¿Has visto cómo las muevo? Estos son dragones, ¿verdad? O algo de eso Panacea Cura todo esto, piedra y muerte Pish, tampoco... Tampoco me entusiasma ¿What? ¿What? ¿Nada? Bueno, vale Pues son drag Agradecido, eh Vamos por aquí A ver la cascada esa Vale, sí, tío Pero bueno, no pasa nada A ver ¿Qué pasa con la cascada? Emboscada Qué bien 24 ¡Hostia! 2 Vale Ya iba a decir yo Aquí son duros, eh No Me temo que no Qué buenos, eh Qué buenas las galletas saladas Cocktail Buenísima Hoy no hizo un vino ya Como podéis ver ¿Y? Cueva de agua Qué guay Pues por aquí mismo Si yo ahora mismo No sé dónde ir Electro Para vosotros He grabado una cosa Secreta Muy bonita Que ya será revelada Ahora de momento No Aunque No es para el público O sea, no es para YouTube Ni nada En verdad Pero bueno No pasa nada Venga Hemos sí Somos los mejores Uf Me noto cansado De no hacer nada Porque Es que no he hecho nada, eh Pero bueno Que está muy bueno el cóctel, eh La galleta salada Es que Me gustan Pero al mismo tiempo No tanto O sea El sabor Hay cosas que me gustan Mucho más de sabor Pero No sé El zumo de mandarina No lo compréis Porque no es Simon Life Es zumo de mandarina sola Y la mandarina sola Está más ácida Que un limón Electro Es que Madre mía Está súper ácida La mandarina Está bueno Pero Es muy raro Porque no es lo que te espera Joder Gran momia Un poco pesadita, eh A ver ¿Qué hay por aquí? Nada Me encanta Me encantan los mapas Estos del Final Fantasy I Son Buah Son buenísimos Son espectaculares Oh, claro Mañana es domingo Mañana Bueno Pues vamos bien Para Para los afiliados Aunque me queda por conseguir También el logro de Tener una media de tres espectadores En las últimas ocho horas En el último mes Que ese Bueno Ese es tampoco más difícil Claro Tampoco Estamos jugando Final Fantasy 1 Tampoco te creas tú O para echar cohetes Pero Pero bueno Primero Si me da lo de VIP Con los catorce seguidores Que me faltan Yo me pongo muy contento Y luego ya Veremos lo otro Que tampoco hay que pusear Tanto la línea Que ya vamos a hacer el podcast ese Y yo ahí espero Buenos resultados La verdad Espero buenos resultados La verdad Dragón verde Puto amo Hostias 109 Frena eh Dragón verde frena Tranquilízate eh Me iba a bajar en la otra torre Pero al final me he bajado aquí Fui aquí mismo O sea Tampoco Esta super cueva Que me está gustando muchísimo Esta cueva Vale Y eso A ver Ese es un logro A ver La verdad es que el logro Ese de los tres espectadores Es un logro Que yo que sé Que le pides a tres amigos Que dejen el directo abierto Es un poco raro Es un poco tricky eso La verdad Pero bueno No pasa nada No hay que volverse loco Pues Dios Enbocada Sois muy pesados eh Hombre Mario Kart Tour Vaya juego Vaya juego El podcast me va a servir Para hablar de cosas que Me da un poco de precio Hacerles un vídeo Por aquello Por aquello de editarlo Y ese hombre Está ahí Por aquello de editarlo Y tal Me da un poco de pereza Pero claro Luego Tienes poca visita Porque claro Por eso vídeos de opinión Así Sin más No hago No sé qué Hago un vídeo guapo Porque digo Joder Esto me mola Tengo que ver El hobby ruso eh Tengo que ver El puto hobby ruso Es que no lo veo El especial de navidad Se me acaba el tiempo Machu Se me acaba A ver Vamos a ver Alguien robot Por lo que veo ¿Por qué? Por cualquier cosa Alguien quiere Estaba esperándolos Tomad este cubo Diamant Fortaleza voladora Por favor Pues nada Obtenid el telecubo No sé dónde está la fortaleza esa Se me lo puedes decir ¿Eh? ¿Eh? Run run ¿Quieres algo más? Run run ¿Que eres uno de ¿Eres de estopa o...? ¿Cómo que run run? ¿Cómo que run run? ¿Cómo que run run? Estoy flipando yo Estoy flipando yo Estoy flipando Venga Mátalos Que quiero esos cofres jugosos Me cago en todo el puto robot Y los 200 enemigos Que me salen al mismo tiempo No vuelvo a bajarme del barco No vuelvo a bajarme del barco Espérate De hecho Un momento Efectivamente Aroa Aroa es la última seguidora Qué bonito También hay sorpresas Por ese lado Si se dignan a trabajar Gran momia Te pueden morir Bueno Eso me recuerda He visto el YouTube Rewind Madre mía No puedo dar Ni un paso He visto el YouTube Rewind Y me apareció Una mierda O sea Cinta No sé cuánto guile No sé cuánto guile Mira guile Vale Equipar Bueno Pues ¿Qué pasa tú? Espérate Equipar Guante de mi trilo No ¿Y la cinta? Protege de los ataques Especiales ¿En serio? Gran sable ¿Y la defensora? ¿La defensora dónde está? Sube la evasión Es que me da igual La evasión Vara sanadora Que ya tengo remedio Vara de poder Cuchillo Gorra de cuero Cinta No te la cinta Tío No te la cinta No vas a ir como un desgraciado ¿Y la defensora qué pasa? ¿No la pueden llevar? Placa de plata Ropa No parece que no Vale A ver ¿La defensora qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está? Hombre Señor Sanpiatro Bienvenido Señor Sanpiatro Espada de sal Que cuchillo Refresco Mira Da igual Quítate Robot Me voy Me largo de esta Cueva rara Madre mía Señor Sanpiatro El moderador Le llaman Qué bien Qué bien Qué bien No te olvides Señor Sanpiatro Que si tienes dudas En tu vida No veo mi espada Yo sí la veo Ahora sí Si tienes dudas En tu vida O O Preguntas O algo Que no quieras preguntar Puedes hacerlo Señor Sanpiatro Para el podcast Cuando empiece Eso nos ayudaría mucho El primer mensaje Lo tenía espada Qué raro Porque vamos a hacer Una sección De consultorio Y claro Si no tenemos consulta No llenamos la sección Obviamente Entonces Esto es claro Pues vaya consultorio Sin consulta Recién Me olvidé de la conseña Y tuve que volver a cambiar Fatal A mí me ha pasado Una cosa rarísima Que he ido a ver Youtube Y de repente decía Hemos tenido un problema Para iniciar tu sesión Y yo Qué problema Has tenido Youtube Me lo puedes contar Y he tenido que borrar Las cookies Las cookies Y el historial Y todo Para volver a meter La paz Y todo Joder Qué rollo Por aquí Está el murciélago El puto murciélago De los pies Que no me va a dejar pasar Buen diseño De niveles Cuando quieras Gracias Ya nos vamos De la cueva Porque aquí Que el Youtube Rewind Pues un rollo Un rollo O sea Es que El Youtube Rewind Es muy bonito O sea Si es muy bonito Claro Con tu Estos son los vídeos Más vistos No sé qué Pero Es una cosa Que podían haber hecho Aparte del Youtube Rewind O sea El Youtube Rewind Que han hecho este año Debería ser como Después del Youtube Rewind El día Yo que sé El día 31 de diciembre Deberían sacar Eso que han hecho ahora Pero antes El 1 de diciembre Tendrían que sacar El Youtube Rewind De verdad O sea Vaya mierda Que aburrido Te vamos a poner El top 10 De De los vídeos Más vistos De los Youtubers Con más suscriptores De no sé qué Y te vamos a poner Un cachito De cada uno De sus vídeos ¿Para qué? Si los he visto Este año Probablemente Me hayan gustado Los haya seguido viendo Y si no Se sigue viendo Y no los he visto Tampoco creo Que enseñándomelo De repente Vaya a decir Guau Voy a ver este canal No Porque encima Me ha sacado Como dos segundos De ese canal Tan maravilloso Que ha tenido tantos números Y ya está Y esa es la cueva Vámonos Vámonos En otro barco Entonces va a aparecer Una mierda Porque el Youtube Rewind A ver El del año pasado Pues era Será muy aburrido También Porque era como Un videoclip De K-pop Pero mal hecho Pero como que Tenía por lo menos Una historia Eso es lo que mola De los Youtube Rewind Que tengan como Una especie de historia Que se va contando Con todos los protagonistas Del año No sé Ya me loco Pero claro Si hacen Es que dice ¿A quién ponemos? Y año pasado Te ponen A Will Smith Que había subido Dos vídeos Y que No es Youtube O sea Eso no mola Nos vamos en el barco Pum ¿Qué te parece El barco volador? Increíble Madre mía Como pachas a llorar ya Esta innovación De este barcón Que en verdad No No se han de ir Pero vamos Está guapo Que es lo que importa Mira aquí está la torre esa Vamos aquí mismo A ver Me puedo bajar aquí Sí Vámonos Y eso Que sí Muy chuli La edición Super chuli Increíble Menuda edición Alosaurio Espérate Espérate No vayáis tan deprisa Vosotros Me han quitado 111 Espérate Espérate Que el Alosaurio Tiene cosas que decir ¿No? Ese barco es históricamente correcto Tío estaba debajo del desierto O sea ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Me voy Me marcho de Me marcho de este desierto Aquí no se me ha perdido nada Pero bueno Una tarde maravillosa en el día de hoy Bienvenidos todos Vámonos Vámonos a volar Por ahí Vámonos a darnos un paseíto volador Lo bueno Lo bueno del barco Lo mejor Sin duda Es que no hay enemigos En el aire Luego bajas Y si los hay Pero Eso es lo mejor del barco Que no hay putos enemigos Que si me equivoco Viajando Da igual Pues no van a salir 80 enemigos cada paso A ver Ahí está ¿Cuál es el dragón? ¿Que esto es difícil o 2000? Joder con los guiles Macho Que estoy Que no quiero más guiles Que quiero objetos Estoy a los pies de los guiles Hombre Hombre dragón Solo verdaderos valientes Pueden obtener La prueba de valor ¿Puedo pasar o Gracias eh? Poción X Joder macho Y venga guiles Y venga guiles Le deja al dragón Desvalijadísimo Pobre hombre Pobre dragón Aquí hay algo No parece Vale Aquí hay muchas islas Algunas debe valer Para algo Hola Coño Háblame Una vez Hace mucho tiempo Existió una era En la que Hombre y dragón Vivieron juntos Ahora también eh Bueno Tú no Para eso he venido Vale Vale Me bajo aquí A ver Que vendéis Abismo infernal El calor El calor que rodeaba La puerta Ha desaparecido Pero ahora que Nuestro príncipe Se ha convertido En rey No creo que Nadie se atreva A entrar Que no Lisa No Otro sitio De mierda De estos No Espérate Están full de vida Y eso No ¿Cuánto le faltaba Para terminar esto? No lo sé No lo sé Puede ser cualquier cosa Vamos a guardar Por si acaso Madre mía Es que no O sea No te lo sé decir Porque como no he parado De la vuelta Como un mongolo Un garra Cocatoris ¿Qué es eso? Va Alguna mierda ¿No? Como me tempearon En el mío Joder Macho ¿Para qué quiero eso? Para nada Ataca preventivo NAC A ver los NAC A ver qué tiene De mí Contra los NAC Técnicamente No debería quedar mucho Pero vamos Yo qué sé Hoy no O sea Hoy seguro Que no lo termino Ahora me he metido En esta cueva de mierda O sea Que tú me irás Tú gigante Macho Panacea Joder Qué alegría Viuda triste Pues vale Pues si me tiré Tres horas En el bosque divino Ese Asqueroso Matando enemigos Que me quitaban uno Y yo Pues será por aquí Ah no Que no es por aquí Y así estamos Básicamente Pero bueno A ver si lo acabamos Algún día De estos Este año lo acabo Seguro Por favor Qué juego Te has pasado Este año Así tal Guapo Final Fantasy 1 Final Boy Me parece bien Buah Qué bueno tío Buenísimo ese Espera Y vosotros Qué hacéis Qué Pues qué hacen Qué hacen ¿Por qué andan Y no me hablan? Qué miedo Tú 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 Joder Les quiero hablar ¿Por qué no me hablan? ¿Esto qué? ¿Se ha convertido En un RPG Maker De esos o qué? Qué miedo Marita sea Venga Venga Un paso Un enemigo Súper bien programado Aquí no hay nada que ver Fuera Seguido adelante Sí Intento seguir adelante De verdad Pero cada paso Que doy Es un enemigo Así que Tú me irás Madre mía Chaval Qué está pasando Esto Esto es así O sea Esto va a ser Éxito la cueva O es que Tenía mala suerte Pregunto No sé Pregunto Ahora tengo que esperar Para que se vaya De su posición De mierda Pero qué cojo ¿Por qué no ¿Por qué no he podido pasar? Pregunto ¿Eh? Venga Es súper divertido ¿Eh? No Me cago en ¿Qué es esto? ¿A quién ¿Quién se le ocurrió? O sea Squaresoft Está bien Madre mía ¿Esto es real? ¿Tengo que esperar A poder pasar? ¿Tengo que esperar A poder pasar justo? Madre mía Softlock Softlock Ah pero aquí O sea Aquí está el softlock Pero háblame Aunque sea Cabrón Tengo ganas De preguntaros algo Pero creo que Tardará unos minutos No hay problema De veras Estupendo ¿Qué es este juego? No Me he vuelto A pasar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Atentos ¿Eh? Vale Uno 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 Lo tenemos Venga Ahora igual Pero para ese lado Bueno ¿Qué es esto? Esto lo hicieron así A propósito Esto dijeron Chavales Vamos a hacer una cueva Y vamos a poner NPCs Para que no pueda pasar La gente Y un combate Cada paso Está bien Está bien Está estupenda Esta cueva Me está gustando Pero un montón Y vamos a hacer Que ningún NPC Valga para nada Hablar con él ¿Y por qué están En esta cueva? ¿Ah? No se sabe De verdad Esto es real Esto está ocurriendo ¿Para qué mierda Me he metido aquí? Si ya me fui Del santuario divino Escaldado Porque es que No había manera De darle un golpe A un enemigo Y llevo El mismo equipamiento Prácticamente Desde el inicio Ahí toro Vale Ya puede ser por aquí No es por aquí No, efectivamente Aquí no hay nada Me he metido para nada Estoy dejando Congelado Al puto NPC Entre pasos Yo estoy flipando Con estos combates Venga 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 Una, dos y tres Venga Venga Una, dos y tres No Venga Venga Una, dos y tres Me cago en todo Venga Lo tenemos Una, dos y tres Uf Menos mal No entiendo este sitio Me hace mucha gracia Pero Pero no tanta Me cago en todo Bueno, no pasa nada Seguimos aquí En otro orden de cosas Estoy en un proyecto secreto Que no puedo hablar Y estoy jugando Final Fantasy Crystal Chronicles De la Gamecube ¿Por qué? No puedo decirlo Pero Ya se verá ¿Cuándo? No lo sé En enero supongo Supongo que para enero Pero vamos Ya Más No puedo decir A ver si me dura poco Final Fantasy Crystal Chronicles Porque Se me hace raro Grabar Sin O sea Solo grabar El juego Se me hace raro La verdad Cofre para mí Cofre para mí Cofre para mí Cofre para mí Si por lo menos fueran enemigos fuertes Igual No termina uno Y ya empieza otro No, no Señor Sanpiatro Es Un proyecto Aparte de O sea Lo estoy grabando Solo el juego Sin voz Ni nada Porque Alguien me lo ha pedido Pero no puedo decir Nada más Cuando ese proyecto Se ponga en marcha Ya podré decir Algo más Venga Supongo Bueno Esta cueva Tío Esta puta cueva Que pasa Que pasa con esta cueva Bueno Tengo que subir ahora el vídeo De Alonso Por De ayer Porque ayer No pude yo Streamear con Alonso Por La ruina del zombie Pero le asistí Por escrito Y entonces como me hizo gracia Como quedo Pues digo Prestas tu vídeo Porque él Tiene el canal de youtube Pero no No resube ni nada Lo cual se me hace muy raro Pero bueno Para mí es muy raro Con lo fácil Que es resubir Y tampoco hay que poner Una miniatura ni nada Yo que sé Resolves el capítulo Y pones Episodio 1 Episodio 2 Episodio 3 Ya está Minecraft Capítulo 1 Ya está No hace falta Ni Estrujarte el cerebro Mira Se va a uno Vale Esta cosa es horrorosa Electroplus Pues a mí se me hace muy raro Y aquí Hay pretzels En esta Cacharra De galletas Hay muy pocos Y me gustan bastante Venga Mago negro Madre mía ¿Por qué no me he ido? Cuando he tenido la oportunidad Ya puede ser bueno Lo que haya aquí En verdad espero una muerte horrible Pero vamos Ya puede ser buena Vamos chaval Qué asco de sitio Por favor Qué asco Ahora el puto viejo Ya puede ser bueno Que haya en el cofre Al final los magos Son los peores Y no sé dónde está el sitio Para upgradear a los héroes No lo sé Tiene que estar por algún lado O por nivel Por nivel y ya está No creo que sea Poción X Vete a tomar por culo Venga He bajado por una poción X No pasa nada No pasa nada No pasa y media Emboscada Muy bien Venga Ha escapado Normal Magia Electro Muy bien ¿Qué pasa la cocina hoy? ¿Qué está pasando? No son solo las 6 y 51 Es una buena hora Para estar aquí Echando unos Final Fantasy 1 Si lo acabo Puedo pasar al 2 Que por lo menos A ver Más moderno es No muy moderno Pero más moderno es Y así sucesivamente Hasta el 7 Bueno el 7 Hasta el 15 Es que el 7 Claro ¿Cuándo sale el 7? Sale pronto ¿no? Claro No llego ni de coña A esta velocidad A esta velocidad Pasmosa A la que estoy yendo Vamos por aquí Porque creo que va a ser más fácil Sí Es más fácil Estupendo Y nada más Nada más y nada menos Qué locura Pues a ver Me gustaría tener Lo de los bips Y eso A ver Me gustaría ser afiliado Obviamente Claro que sí Pero claro Tendría que hacer cosas bonitas ¿Cómo acabar este puto juego? No sé Es que en el Pokémon En el Pokémon Iberia Que tengo que Terminado también Por lo menos sé Que estoy llegando al final Porque me da una medalla Y veo el mapa Muy importante El mapa Pero aquí No sé No sé Menos mal que mire Es que si no fuera Porque mire la guía Dos veces No sé ni por dónde estaría Yo ahora mismo Estaría dando vueltas Todavía Esta cueva es muy rara Es que es la mente De un loco Sí, sí Matan al tipo del fuego ¿No? Y iluminan el cristal Y tal Entonces con el barco volador Con el barco volador Van a un sitio Y en ese sitio Pues es un santuario Es un santuario Y entonces Bajan y ya no hay escaleras Para subir Y en una planta Hay como muchos sprites De gente normal Caminando Caminando sin parar Y claro Casi casi no les puedes hablar Porque claro Están andando Y lo otro Oye Pues qué buena idea Sí, sí Venga Vamos a hacerlo Pero yo qué sé Y los enemigos Se escapan Por culo a los enemigos Hombre Y los enemigos ¿Cómo son de fuerte? Son muy flojos Y luego en el último piso Son Te destrozan Sin más Y ellos Oye Pues No está mal el nivel No está nada mal El nivel ese Vamos a hacerlo Pero bueno Qué se lo va a hacer Da igual Yo sigo para adelante Qué me queda Si no Qué me queda Pues habrá que Hacer unos tweets Con el Con el hashtag Del Juego de macho Del podcast ¿Quién me está Hacer ¿Quién me está haciendo Damages? Grandes piernas Cuatro Grandes piernas Se llaman Grandes piernas Pues vale Habrá que poner unos tweets Lo que pasa es que yo Para poner tweets La verdad es que no Soy muy malo Para poner tweets No te voy a engañar Pero ahora que ponerlos Por lo menos Estos chavales Espero que tengan Más avispamiento Que yo En ese sentido Colmillo rojo Qué bien Qué buen sitio ¿Cuánta vida Me quitan por paso? Ah, no mucha Madre chaval ¿Qué le pasa A estos murciélagos? ¿Qué le pasa a la rave Tú? Influencer Y es malo Para poner tweets ¿Qué dirán? Ceguera Se llaman oscuridad Hacen fogonazo Y te ponen ceguera Efectivamente Sí, es que yo Lo de los tweets Si yo no lo llevo Muy bien Porque yo escribir Tonterías Y ya está No me No sé No me llena Porque digo Vaya esfuerzo Más tonto que he hecho Aquí escribiendo Esta frase Que no le importa a nadie ¿Qué le pasa a ese murciélago? Tonificación Estímulo ¿Qué es eso? ¿Qué nos hemos metido ¿En un gimnasio ahora o qué? A ver Equipar no Magia no Objetos Usar A ver Estímulo Aumenta la inteligencia Tonificación Aumenta la resistencia Para ti Y aumenta la inteligencia Para ti Porque sí Tampoco es mi pasión Me habrán subido ¿Qué? Uno Dos O tres Tampoco te creas tú Que me vuelve loco La tonificación Y el estímulo Pero bueno Da igual Vamos a seguir ¿Qué está pasando En mi cocina? Por favor Vámonos Por este lado Así que me voy a encontrar Con unos enemigos Que te cagas Y no me va a gustar Ni un pelo Fogonaz Ceguera Y le pego cuatro hostias Pues vale Pues te guardas la ceguera Chico Para eso no la hagas Bueno Ceguera me va a dar a mí Con tanta lucecita Venga Te vas a hacer ceguera A tu padre Sabueso malo Pobre Pobre sabueso Está aquí Encima le llaman malo No tiene culpa de nada Si está entre lava ¿Cómo va a ser? Vive entre Entre la lava ¿Cómo serías tú Si vivieras entre la lava? Pues no muy bueno No muy buena persona Podría ser uno En esas circunstancias Me tengo que poner la cam La verdad Aunque no sea muy Es que el plano y tal No me gusta Porque como es de frente Y ya está Y encima se ve mal No me No me mola mucho Bueno Grandes piernas Y eso de que Poner la cam Y que tape el juego También se me hace un poco raro La verdad Grandes piernas Morís No entiendo Si es que hace calor aquí Por eso nos quemamos Pero que tontería Se me quitan uno Creo Tiene su gracia Para un rato Para un rato está bien Es mejor idea Que la sala anterior Esta sala Tiene mejores ideas Que la anterior Pero no así Espérate Hay murciélagos Que me quieren hacer La misma El mismo truco Que los de antes Pero bueno Mira ese Mira ese Si es que no pueden Ni con su vida Ahí están las escaleras Yo creo que voy a seguir Para adelante Paso de Es que los cofres Son una mierda Me dan igual Los cofres Es que no me dan nada Bueno Vamos a currarnos Porque ahora viene El suelo de fuego Que esto Si es más pesado Como llega al fondo Y mi mamá tenía Hasta me voy a cabrear Me voy a cabrear ¿Eh? Cada doble paso Me voy a enfadar 9 minutos 9 minutos Para enfadarme Tengo Porque el otro Lo bajé Yo no sé cuántas veces Pensando que era por ahí Y al final Ni era por ahí Ni nada Me mataron a los enemigos Que es que Ni me acuerdo Quienes eran Ni me acuerdo De sus vidas Ni nada Pero bueno Por aquí Alguna mía Colirio Joder 700 guiles Muchísimas gracias Gracias por tanto Cofres De Final Fantasy 1 Gracias Curasteis La ceguera De mi De mi sobrino Nieto Yo será por aquí En contra de caminar A la primera No No, no, no Bueno Va a salir Un DLC De Dead Cells Que va a valer 5 euros Que dirás Hostia Ya están cobrando A ver Son 5 euros Es barato Es bastante barato O sea Tampoco es Tampoco es Para volverse loco Y Y está bien O sea ¿Qué te trae? Dos biomas Creo Dos biomas nuevos Un boss Casi final nuevo Y armas Y Y todo eso Yo me lo compraré Obviamente Obvio Obvio El día 1 Estoy streameando Ahí Vamos Eso me recuerda Que se me acaban Los capítulos Extra De Dead Cells Pero tampoco podemos Trato la vida Jugando al Dead Cells Está por aquí La escalera ¿No? Pues vámonos Tampoco puedo Trato la vida Jugando al Dead Cells Obviamente Pero que es igual Que el Slide Spire Es que no sale La actualización Del Slide Spire No sale Esto que Es una broma Bueno a ver Ya hemos llegado al sitio Que se supone Que va a pasar algo Entiendo Que es aquí Vamos a luchar Vamos a ver Que pasa Que sale bien Vale Que sale mal Pues nada Oh Con que gusto Suelo no ser Quien os envía Votras tumbas Morís sabiendo Que será Scarmiglione Quien os da Sepultura Es que Scarmiglione Es que este enemigo Es que Invis Ceguera Kung Fu Prisa Freno Es que no me gusta Esto O sea Porque Es que no voy a venir A matar a esta gente Es que me dan igual Sus vidas Mismo Encima son durísimos Bueno A ver que hace Electro Bueno Hasta el momento Bueno 283 A ver Está como para pensárselo También Vale Ya hemos intentado Hacer una cosa Vamos a hacerse prisa Y ya está Ya hemos intentado Pararle No ha funcionado Paso de Intentar meterle De buffo Porque no vale para nada No vale para nada Tío Te estás cebando Tengo cura más Sí, sí Tengo cura más Prisa 14 14 hit Pum Cuánto había Tiene este hombre Cuánto puede tener 4.000 Una cosa así 5.000 A ver De momento Está haciendo Electros Oye Mal no está Ah ¿Qué pasa? ¿Qué más tengo así? Sí Toxis Espérate 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 y no corras Tiniebla Es que ceguera Es que da igual Que haga ceguera Puspiro más Más Yo que sé Chico A este hay que matarlo De aquí De aquí nos tenemos que ir De alguna manera Pues nos hemos cargado uno ¿No? Scarmiglione Me habéis dado Una muerte magnífica De veras Solo en la muerte Puede apreciarse Toda la maldad De Scarmiglione No Se me había olvidado Qué injusto Tío Pero qué injusto ¿No? Remedio Coraza Joder Se me había olvidado Que Scarmiglione Porque lo conozco Del Final Fantasy Brave Exvius No que me acordara yo Por el Final Fantasy normal Pero es que esto Esto es un poco injusto ¿Eh? Qué bien Maravilloso ¿Eh? ¿Qué hago? Le revivo No 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 le va a curar El remedio Va a morir Ah y otro también Buah Súper bien Estos combates Estos combates Que son O sea Son para rirse De la gente O No entiendo No entiendo Para qué son estos combates Wow Pero no sé Cuánto me va a llegar La magia Sinceramente No lo sé Bueno De momento Está haciendo un poco Gilipollas Me congratula Bastante San Piatro Está En la puta basura O sea El pobre San Piatro Es que no levanta la cabeza Prisa para ti Es que si no Esto Alguien tiene que atacarle Si no tiramos Todos los turnos curándonos Hombre No tiene mucha vida Los de los que Tenía tal 1500 Una cosa así No era tanto ¿Qué puede tener este? 5000 5500 Una cosa así Tío me lo tengo que pasar O sea No puedo bajar aquí Hasta aquí Para nada O sea No Invis Pues Invis Y tú Bueno tú tienes mucha magia La verdad O sea que tampoco Tampoco te quedes atrás Macho ¿Por qué no se muere? Que me tengo que ir Bueno hoy no me voy Pero Que me gustaría Me gustaría Seguir trabajando No me jodas Es que le quita 500 Es que Es que no puede ser Es que eres un cabrón Es carmiglion Es que es malísimo O sea Mira justo una hora Cortina lunar Mira ya puede ser buena Vamos a curarnos ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo ¿Cómo salgo de aquí? Yo pensaba que me iba a abrir un portal Lo hago Estoy quedando sin magia No pasa nada Ahora me he hecho unos Eteres De esos Objetos Ordenar O sea ¿Qué es eso de la cortina? Lanza amparo Me ha dado Amparo Me ha dado amparo Vale Me ha dado amparo Chavales Vamos a dar un aplauso Me ha dado amparo Hostia ¿Esto es para irse o...? Por aquí podéis regresar Si queréis iros Venga no Una más Venga un piso más A ver qué pasa Venga Ya me ha entrado la curiosidad Venga Un poquito más Y nos vamos Que me ha dado la curiosidad Ahora 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 me he quedado con la duda Y de ¿Qué habrá? ¿Habrá algo así guay? Aparte de una puta mierda De cortina lunar Cabra ¿Qué será? Es que otro combate O sea Es que otro combate Un poco duro ¿No? Un poco duro esto ¿No? Paso de cofres Es que paso de los cofres O sea Joder Qué bien Lo que me falta A ver laberinto Venga Ahora nos vamos Venga Venga Un poquito más A ver si hay otro enemigo final Y ya está Y lo dejamos ahí Podré poner algunos tweets automáticos Eh el podcast No sé qué Me gustaría bien Sí Creo que haré eso Chavales Podcast No sé qué Faltan dos días No sé qué Eso me lo haría Eso estaría bastante bien Sí Es que me revienta Que estos enemigos Sean tan fáciles Y luego el enemigo final Te meta un ataque Y te quite 500 A todos Me parece Asqueroso Póxima de vigor ¿Se vale para algo? Póxima de vigor Aquí está Aún te voy a meter Aquí Joder Por aquí Por aquí Me mola La pared negra El efectito rojo Me hace mucha gracia Es súper bonito Lo pondría en mi casa Por aquí, ¿no? Sí, creo que sí Es que me voy a tatuar A los mapas de Final Fantasy 1 Me lo voy a tatuar Basta ya 150 águiles Es que estos enemigos Lo único para lo que están Es para quitarte magia Ya está Para quitarte PMs Esa es su vida Muy bien Muy bien Esa es la vida De los enemigos Estos de mierda Que son Pero a ver Esto por cuántos Sí, o sea ¿Cuántos Cutre enemigos hay? Porque el Scarmiglion ese Tú me dirás Estaba ahí Hola, estoy aquí Luego sale en Final Fantasy 2 Creo O en el 4 Pero mejor O sea, con cosas Con historia y cosas Si no me equivoco Que no me acuerdo Es que no me acuerdo Porque hace mucho Que no juego El Brave Exvius Otra poción Otra puñetazo Me voy a meter ahora mismo En la garganta Para ver si Me llevan al hospital Y dejo de jugar a esto Madre mía Ataje preventivo Qué poca vida Tiene el Shampi Macho, en verdad Joder Es que la Señorita Elena Tiene un montón de vida Los más healthy Del barrio Macho No, por aquí no es Ya me he perdido Por aquí ¿Puedo o no? ¿Por aquí? Sí, puede ser La curiosidad Mata al gato Al poco más o menos Es que no me pueden estar lanzando enemigos Con 50 de vida No pueden hacer eso Y la evasión Pa' qué Es que no me he esquivado Ni un ataque de boss Ni uno Luego tendrán algunos objetos La poca del hueso Es decir No, te sube la evasión Pa' qué Me sube la evasión Me voy a subir al cielo Si quiere No es por aquí Me estoy poniendo nervioso Lo tendría que haber Lo tendría que haber dejado Tendría que haberme ido De esta puta cueva Y si ya sé que no hay nada Si ya lo sé ¿Qué me van a dar aquí? ¿Qué me van a dar? ¿Alguna arma? ¿Alguna arma? ¿Para qué? Si me cargo a todos Con mirarlos Pero no puedo por aquí Pongo bien Estamos pidiendo Por la puta lado O sea S8 Dejarme en paz Dejarme vivir Dejarme irme Yo ya lo he hecho Voy a ver si hay otro Oh, sí Todo el loquito No me rindo No me rindo Venga Es por aquí seguro Estoy segurísimo Vamos Empiezo a estar Meno seguro Oye ¿Cómo que S9? ¿Por qué estoy en el Overworld? ¿Qué está pasando En este juego? O sea Estos Map Swaps Random Portals Dark Worlds Minus Worlds ¿Esto qué es? ¿Me van a alejar De mi barco? Póxima vital ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lamenta temporalmente La vid máxima Ojo a puto ¿Qué es esta? ¿Qué está pasando? ¿Esto es una pesadilla? ¿O? ¿Esto es escapatoria En el cofre? Objetos Ordenar Usar Escapatoria Saca el grupo De las mazmorras Tule No es posible Llegar a todos los sitios En barco Y no puedo alcanzar Los tesoros que hay En esos sitios Aparentemente Es posible llegar a ellos En canoa En barco volador También me han dicho Que usando la piedra Levi En el oasis Que hay en el desierto Es posible Hacer aparecer un parco volador No muráis No muráis En el oasis Después de la piedra No muráis No muráis